Los de Vista Alegre en Chorrillos estaban desesperados. Frente al inclemente calor y el corte de agua que aqueja en diferentes distritos de la capital, ellos optaron por refrescarse en las filtraciones de los pantanos de Villa. No hay otro sitio más que refrescarse, pues. Entonces, lo único que nos queda refrescando es acá. Yo venía hasta acá para refrescarse. Sí. ¿Hace cuántos días no tiene agua su vivienda? Tres días. Las pozas, que se formaron a un lado de esta antigua fábrica, sirvieron para que algunos se bañen y hasta laven su ropa, sin importarles la salubridad del agua. No faltó quienes con vales en mano juntaron agua para llevarla a sus casas. Para que bañen los perros, los chanchos, la vaca. El agua podría traerles muchos problemas de salud, como alergias y enfermedades a la piel. Pero a estas personas poco les importa.